Jugador intenso que amas el CBP, muéstranos tu pasión. Este juego te ofrece un escenario para probarte a ti mismo. Ataca a otros jugadores en la naturaleza. Lucha contra los jefes del mundo con jugadores de todo el servidor. Únete a batallas clasificatorias y aumenta tu rango. Lidera a tus compañeros de gremio y domina al servidor. Todos estos modos te mantendrán adicto. No pierdas de vista a tu personaje. Preregístrate ahora. Convierte la naturaleza en tu coto de casa personal.